Ustedes conocen al Presidente de la República, el señor Guillermo Lazo Mendoza, ha definido las prioridades para la provincia de manera muy clara, seguridad, seguridad y seguridad, y la causa raíz de la inseguridad es justamente el narcotráfico. Por eso es tan importante la rueda de prensa del día de hoy, porque de nuevo las acciones contundentes de la Policía Nacional logran una nueva incautación de droga. En este caso, 3.7 toneladas de droga, que se vienen a sumar a las ya casi 200 toneladas de droga que se han incautado a nivel nacional en lo que va de este año, lo cual, esa cifra por sí sola, es la mayor incautación de droga en la historia del Ecuador. Estamos ya bordeando las 200 toneladas de droga incautadas en un año. Todavía falta una semana o un poco más para acabar el año. Probablemente se va a superar la barrera de las 200 toneladas. Con respecto a la información general, y luego aquí el coronel y el mayor podrán dar los datos en específico, pero han sido dos contenedores con más de 3 toneladas, como decíamos, 3.7 toneladas de droga. El destino de estos contenedores era Europa, Polonia y Dinamarca. Estaban escondidas o camufladas en 64 bultos de color negro, con más de 3.000 paquetes de forma rectangular. Aquí hay que destacar el trabajo de las unidades especiales de la Policía Nacional, UIPA, UNAC y el GEMA, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos. Y sobre todo queremos también destacar y reconocer al CAM de Especialidades Antidrogas, de nombre JESI, no sé si por aquí está, para que le hagan alguna toma, porque es el que da la alerta para poder luego hacer la intervención que da como resultado esta incautación de 3,7 toneladas de droga. Así que, de parte de la Gobernación, simplemente destacar este gran trabajo que realiza la Policía Nacional con sus unidades investigativas, unidades de inteligencia y sus grupos especiales. Le doy la palabra a los que aquí me acompañan y luego abrimos el foro para las preguntas. Realmente, como lo ha indicado el señor Gobernador, es para nosotros una muestra más del comprometimiento que tienen nuestras unidades especiales y toda la Policía Nacional para dar una respuesta firme ante el azote del narcotráfico. En este caso hemos denominado esta operación como Guinness, porque realmente estamos alcanzando cifras que son muy destacables, como lo había señalado ya. Tenemos que este cargamento tenía la intención de alcanzar Europa, específicamente destino final, Polonia con uno de sus contenedores y el otro Dinamarca con el otro contenedor. La empresa que había sido contaminada está en plantaciones de balsa Plantaval S.A. Con su producto, obviamente, de balsa. Es de destacar que hemos desarticulado que se ha retirado del mercado un cargamento que alcanza un valor de 150 millones 960 mil dólares. Es algo sumamente importante y que esperamos desestimule esta actividad en nuestro país. Porque en nuestro país estamos realmente todos comprometidos para ponerle un frente muy fuerte a este tipo de actividad ilegal. El valor de 150 millones aquí en el Ecuador impuesta en el extranjero, ¿cuál es el valor de Estado? Le apuesto en el extranjero, está el cálculo. El valor de mercado. El mercado, en el mercado internacional. ¿Cuál fue la modalidad? La modalidad de gancho ciego en el cual contaminaron estos contenedores. Efectivamente, los dos contenedores pertenecen a la misma empresa exportadora. Cabe destacar que esta modalidad técnicamente denominada el RIPO es una de las más frecuentes. Sin embargo, las diferentes estrategias de trabajo nos permiten determinar este tipo de actividades ilícitas. Hay que destacar que esto es un proceso investigativo el cual, a raíz de la incautación de esta droga, inmediatamente se ejecutó las acciones pertinentes. Se encuentra dentro de un proceso en el cual estamos determinando a todas las personas responsables de este ilícito. ¿Y la contaminación de que fue adentro? ¿Ingresaron por otro lado? ¿Qué datos tiene? Las primeras investigaciones nos apuntan de que aparentemente fue en el interior de la terminal portuaria. La misma pues que tiene un proceso de retroceso investigativo en el cual vamos a determinar cuál fue la modalidad en la que ingresó el cargamento ilícito. ¿Detenido? Por el momento no. Como les manifiesto, se encuentra en un proceso investigativo en el cual va a determinarse la responsabilidad. ¿Este cargamento tiene iguales logotipos o no solo? Tienen varios logotipos. Hay que destacar que cada organización narcodelictiva, pues, de acuerdo a su cantidad de droga que es, en este caso, adquirida, posee un distinto logo para completar el alijo. ¿En el perfilamiento de los contenedores ya estaban señalados como sospechosos o cómo fue la detección? El análisis de perfilamiento de contenedores efectivamente tiene varias variables de riesgo y efectivamente nuestros procesos de inteligencia nos permiten a nosotros determinar cuáles de estas variantes son irregulares, las cuales inmediatamente alertan a nuestros servicios para poder bloquear y realizar las inspecciones, ya sea totales o de preembarque. Maestro, el gobernador indicó que más o menos llegan 200 toneladas. De ese total y de lo que es nacional, ¿cuánto es lo que corresponde a lo que es en el sistema portuario nacional? En lo que va del año, justamente en las terminales portuarias hay una aprehensión de 49.615 kilogramos de droga, lo cual representa el tercio de cantidad de droga prendida. Cabe destacar que estas cifras no son de alarmarse, al contrario, todo el servicio policial en base a las diferentes políticas que se han emitido por parte del Ejecutivo han impulsado nuestro control en cada una de las diferentes terminales portuarias, incrementando las actividades con el fin de evitar que estos delitos salgan del país. ¡Gracias!